Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una oración, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Les invito a darnos la bienvenida a unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ahora les invito a que ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Pedimos también a Dios por aquellas personas, por quienes en este momento están tan grandemente necesitadas de la misericordia de Dios. Y con todo un milagro, reconociendo que somos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, pidamos perdón. Adiós. 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 La liturgia nos pide celebrar la misa ofreciéndola por una nueva evangelización Dios nuestro que con el poder del Espíritu Santo envíase aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres haz que nosotros teniendo los ojos fijos en él vivamos siempre con verdadera caridad como mensajeros y testigos de su evangelio en todo el mundo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados hijos, escuchemos con atención la palabra de Dios vamos a fijarnos bien este pasaje que es el segundo libro de Samuel y Samuel tendrá una respuesta de Dios y la respuesta es que perdón, Samuel dará una respuesta a David David quiere construir una casa a Dios pero Dios así le responde a David escuchen del segundo libro de Samuel en aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa sino que he andado en una tienda de campaña por dondequiera que han ido los hijos de Israel ¿acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? di pues a mi siervo David yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel yo estaré contigo en todo lo que emprendas acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra le asignaré un lugar a mi pueblo Israel lo plantaré allí para que habite en su propia tierra vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel y a ti David te haré descansar de tus enemigos además yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo si hace el mal yo lo castigaré con barra fuerte y con azote pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl a quien quité de tu camino tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor palabra de Dios que la vamos Señor proclamaré sin cesar la misericordia del Señor un juramento hice a David mi servidor una alianza pacté con mi elegido consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente proclamaré sin cesar la misericordia del Señor él me podrá decir tú eres mi padre el Dios que me protege y que me salva y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra proclamaré sin cesar la misericordia del Señor yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice nunca se extinguirá su descendencia y su trono y su trono durará igual que el cielo proclamaré sin cesar la misericordia del Señor aleluya 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 la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre aleluya 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 que el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía escuchen salió el sembrador a sembrar cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda vinieron los pájaros y se los comieron otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra como la tierra no era profunda las plantas brotaron enseguida pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron otros granos cayeron entre espinas las espinas crecieron ahogaron las plantas y no las dejaron madurar finalmente los otros granos cayeron en tierra buena las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta el sesenta o el ciento por uno y añadió Jesús el que tenga oídos para oír que oiga cuando se quedaron solos sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola entonces Jesús les dijo a ustedes se les ha concedido el secreto se les ha confiado el secreto del reino de Dios en cambio a los que están fuera todo les queda oscuro así por más que miren no verán por más que oigan no entenderán a menos que se arrepientan y sean perdonados y les dijo a continuación si no entienden esta parábola cómo van a comprender todas las demás el sembrador siembra la palabra los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos los que siembran la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría pero no tienen raíces son inconstantes y en cuanto surge una palabra o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra pero por las preocupaciones de esta vida la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade ahogan la palabra y la hacen estéril por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra la aceptan y dan una cosecha unos de treinta otros de sesenta y otros de ciento por uno palabra del Señor siéntense un momentito cuando escuchamos la primera lectura del segundo libro de Samuel la casa que David quiere construir a Dios es precisamente donde guardará el arca y entonces está con esa actitud David quiere pues un lugar donde pueda habitar el Señor y Dios le dice tú crees que me vas a construir una casa fíjate que no yo soy el que te voy a construir una casa y será una casa que no va a ser hecha de manos de hombres una casa que perdurará para siempre y de esta casa que habla Dios a Samuel para que le comunique a David esa casa es eterna y esa casa es Cristo Jesús nosotros pues como personas e hijos de Dios estamos llamados ante todo a comprender que esa casa viene a habitar dentro de esta casa y cada uno de nosotros somos la morada de Dios por eso la casa no es material esa casa es espiritual y es la presencia de Dios dentro de nosotros mismos entendiendo entonces lo que nos ha dicho el evangelio del sembrador que salió a sembrar salió a sembrar es el Dios que va en busca de los corazones de los hombres para poder sembrar su palabra y hablarnos al corazón cada uno de nosotros hemos venido a la santa misa y estamos llamados precisamente a eso es Dios el que nos llama somos invitados por Dios para permitirle morar dentro de nosotros mismos permitirle la entrada a nuestro interior al corazón por eso pone cuatro ejemplos el sembrador salió a sembrar Dios sale diario a sembrar diario a cada momento a cada instante siempre nos está hablando al corazón pero que es lo que pasa veamos esos cuatro ejemplos que el pone la semilla que cayó en terreno en lo que es en el camino la vereda lo que cayó en terreno pedregoso vamos por partes para poder comprender Dios sale diario a sembrar diario nos habla solamente que nosotros no escuchamos porque tomamos actitudes esa actitud de indiferencia y tenemos que analizar hasta que grado yo soy indiferente hacia las cosas de Dios quién de dónde vino esa indiferencia tuvo que haber alguien que me que influyó en mí para que pueda tomar esa actitud de indiferente yo no era así quién me hizo indiferente y no olvidemos que un error que cometen los padres de familia cuando la madre de familia está embarazada cuando la madre busca a Dios y estando embarazada desde ese momento cuando busca siempre a Dios y se acerca a Dios y vive unida a Dios se alimenta de la palabra de Dios se alimenta de la Eucaristía está alimentando su propio hijo es el alimento que da su propio hijo su hijo se está formando humanamente porque como persona tiene el alma es persona se está formando humanamente y desde ese momento la madre que está alimentándose ella de la palabra de Dios de la Eucaristía medita se alimenta de las cosas buenas está alimentando a su bebé y alimentándose su bebé entonces se va formando con ese espíritu necesidad de buscar a Dios pero ¿qué pasa con aquella madre de familia que no se acerca a Dios a una embarazada llevando a su propio vientre a un hijo esa indiferencia es la misma que le está haciendo a él le está transmitiendo esa indiferencia ese es el error de la madre de familia que su indiferencia hacia las cosas de Dios no sabe el daño que le está haciendo a su propio hijo le está haciendo sentir la misma indiferencia que ella tiene por eso ¿de dónde agarramos esa indiferencia? de nuestras madres porque no supieron alimentarse de lo bueno de la bondad del amor que es Dios todo eso va llegando aquí y dejar las cosas para después es de ser gente decidiosa decide ante las cosas de Dios y veamos el segundo ejemplo el terreno perregoso ¿por qué nuestros corazones se han hecho duros? ¿por qué hay corazones pedregosos? si los corazones deben de ser de carne no corazones duros ¿de dónde vino eso? y eso vino formándose desde el vientre de la madre porque sus actitudes sus celos su agresividad el hacer personas que se van guardando rencor odio resentimiento lo va sintiendo el bebé por eso el bebé siente una tiene una actitud distinta hacia los parientes de los cuales su madre mientras lo esperaba así lo sintió contra ellos coraje envidia resentimiento celos y demás el bebé lo siente porque su madre se lo transmitió por lo que su madre vivió pero nunca su madre pensó dos veces lo que iba a hacer y se abalanzó a hacer aquello la agresividad la violencia y demás lo fueron haciendo su corazón duro porque fue sintiendo eso contra aquellas personas y si nace y viene en un ambiente en un hogar con ese tipo de cosas como se forma el corazón duro por eso son los corazones pedregosos porque se endurecieron en el hogar se endurecieron en el mismo vientre de la madre de ahí vino el problema por eso cuanta responsabilidad existe en la madre de familia al traer un hijo al mundo al llevarlo en su vientre con cuánta delicadeza debe vivir su vida con cuánto cuidado para bien de su propio hijo perdón delicadeza que debe vivir la vida por el bien de su propio bebé y cuántas madres no viven cuántas madres no toman eso en cuenta y hacen las cosas por hacer violencia agresividad coraje odio y tantas cosas que se les hace fácil hacer sin darse cuenta que están formando hacia su bebé en su interior si el bebé está tomando de su madre cerebro lo que necesita para su formación del cerebro toma de su madre lo que necesita para su cerebro de sus ojos de su propio corazón para formar el suyo imagínense el sentimiento imagínense lo que piensa lo que la madre trae en su propia cabeza imagínense todo lo que viene en su propio bebé somos un misterio y todo eso nos afecta el primer responsable es la madre junto con su esposo porque tienen que tratar ella él tiene que tratar a ella con amor por el bien de su bebé y ella tiene que tener tanto cuidado en evitar un daño para su propio bebé que se fije bien en lo que hace en lo que piensa que se fije bien y piense las cosas antes de hacerlas porque si las hace que piense bien que eso que hace le va a dañar a su bebé su actitud negativa su actitud de desorden eso va a dañar al propio bebé por eso piensa en los ejemplos que ha presentado Cristo de los corazones la vereda del camino indiferencia terreno pedregoso dureza del corazón lo que creció entre espinos las preocupaciones de la vida otras cosas preocupado por eso y otros demás y sin tomar en cuenta la palabra de Dios y entonces esas preocupaciones esa tensión y demás y después viene el bebé hiperactivo desesperado inquieto pregúntate cómo era tu vida mientras lo llevabas en tu vientre qué vida llevabas presionada para qué y en qué en cosas que valen la pena mira tu bebé ahora que ha nacido ve cómo va desarrollándose hiperactivo desesperado y demás finalmente lo que lo que cayó en tierra buena y lo que cayó en tierra buena dice que fue sembrado dio frutos del 30 el 60 o el 100 por uno a eso estamos llamados no somos malos somos buenos lo que pasa es que los ambientes son los que nos perjudican los ambientes donde nos crecemos nos envolvemos ahí está el ambiente exterior nos perjudicó desde que estábamos en los bienes de nuestras madres nacimos y el ambiente familiar conforme se vivió el ambiente así nos perjudicamos por eso se debe de cambiar no podemos seguir así es un grave daño la madre tiene que una madre que estando embarazada fuma toma ambientes pesados ambientes en antros y embarazada no se da cuenta del daño que le va a hacer a su hijo es terquedad y no faltará quien le diga ese ambiente no es sano para tu bebé no pasa nada siempre salimos con una respuesta boba tonta e ignorante y después vienen las consecuencias y el otro es el que sufre el bebé es el que sufre y es esa actitud de la cual fuimos creados fuimos nos fueron criando sí ambiente difícil pesado y eso es por el egoísmo del hombre y vean las generaciones como se van multiplicando esa actitud por eso debemos de entender eso que nos presenta el evangelio los corazones son buenos entonces ¿por qué somos así? los ambientes nos han hecho así por eso el cuidado del padre y de la madre de familia para ir formando a su bebé a sus propios hijos ambiente sano este ambiente no es sano para mi hijo ahí no va siempre tenemos que pensar en eso perdón siempre se debe de pensar en eso cada padre y madre de familia debe de pensar en eso por mi hijo me sacrifico por mis hijos me sacrifico por mis hijos me abstengo de eso y de eso es el verdadero amor de padre así de que entendamos que la indiferencia la dureza la hiperactividad la desesperación eso mismo se transmitió eso mismo se transmitió por parte de la madre de familia por el ambiente en el que se vive preocupada por las cosas de la vida y demás todo lo que traen los problemas y se van generando más y más quedémonos con esto que nos presenta Cristo si mi corazón es bueno porque soy indiferente porque soy duro de corazón porque desesperado y hiperactividad que tengo porque esa angustia y esa preocupación de donde me viene de eso así vivió tu madre cuando tú estabas en su vientre naciste y al nacer el mismo ambiente te fue creciendo era lo mismo si aquí fue indiferente te estabas dentro naciste y siguió siendo indiferente tu madre por eso así somos y entonces eso no es mío no, no es tuyo debo de quitar debes de quitar y es lo que habíamos hablado en los cuales en los cuales mal es pasado cortar con eso que no es mío se llama miseria esa miseria que me dice esa no la necesito esa violencia que yo me estaba en tu vientre yo recibí por lo que pasaba en el exterior es miseria yo no la quiero hay que cortar con esa miseria no es mía no es mía y no quiero eso en mi corazón porque me ha perjudicado y me ha traído grandes problemas no quiero esa miseria y hay que cortar con toda esa miseria de ese pasado que no es nuestro nos lo heredaron por la vida que nos dieron y el ambiente que nos conviven cortemos con él para poder ser esa tierra buena porque así fuimos creados por Dios con amor en nuestra alma nuestra alma fue creada por Dios con amor y estamos llamados a vivir en el amor para saber dar amor a los demás somos tierra buena y estamos llamados a dar frutos en abundancia porque el que ama da frutos en abundancia porque la abundancia es amor de ti oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos responderemos juntos diciendo padre lleno de amor escúchanos para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado su servicio roguemos al Señor para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes roguemos al Señor para que infunden los novios espíritu de reflexión y revela a los jóvenes indecisos el camino de su vocación roguemos al Señor para que conserven la concordia fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad roguemos al Señor para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada roguemos al Señor Padre y lleno de amor escúchanos Señor Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concednos generosamente lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor sentados te ofrecemos Señor nuestro corazón te ofrecemos Señor nuestro corazón este día que amanece entre cantos y alegrías este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas te ofrecemos Señor vino y pano y te ofrecemos pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre fuente de alegría y paz y paz tú y y y y y y Oren hermanos, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio. Te rogamos Señor que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti y nos concedas servirte no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida según tu espíritu, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor rezo, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno cesar el cielo y la tierra de su gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. que sean saludos, digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada, aquí es a Cristo, a nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador, el Dios que nos ama. Quiere que lo comamos para habitar en nuestros corazones. Adoremos. Amén. 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 Hermanos y hermanas. Este es el sacramento de nuestra fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Sobispo Alfonso, Sobispo Osiracual Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia A todos los colocamos en el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique de sus pecados Y les conceda entrar hoy a la vida eterna Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Todas las intenciones las presentamos Por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo Para que Él las presente a nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Berezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con toda confianza Como hijos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre del Cielo Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en estos días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concede de la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Esté siempre con todos ustedes Cordero de Dios Que quita el pecado de los siglos Que 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 el pecado de los siglos Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Él es el Cordero de Dios Él es el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados A participar de este banquete Digamos Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vas a dar para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Un sembrador fue a sembrar Lo mejor de su semilla Parte caía en el surco Parte en la orilla La primera daba fruto Porque el agua la asistía La segunda Se acosaba y se moría Ni es culpa del sembrador Ni es culpa de la semilla La culpa estaba en el hombre Ni es culpa del sembrador Ni es culpa de la semilla La culpa estaba en el hombre Ni es culpa del sembrador Ni es culpa del sembrador Ni es culpa de la semilla Desde el comienzo Desde el comienzo sabía Que dependía del surco La suerte de la semilla Y sabía el sembrador Que el fruto tiene razones En los motivos En los motivos Se mueven los corazones Ni es culpa del sembrador Ni es culpa del sembrador Ni es culpa de la semilla La culpa estaba en el hombre Ni es culpa del sembrador Ni es culpa del sembrador Ni es culpa del sembrador Ni es culpa de la semilla La culpa estaba en el hombre Ni es culpa del sembrador Amén. Amén. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos, le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acertan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, familia, y les acompaña siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima antes de retirarnos que nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias. Digamos, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haz que lo diga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. La alegría del Señor, podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor.